Según la documentación, había trámites que se saltaban para acelerar el proceso de adopción. No es cierto, esa palabra no es cierta. No se saltaba absolutamente nada, nada. Se hizo de manera legal conforme la legislación de la época. En aquella época, en aquel momento, se podían hacer las adopciones internacionales en el país a donde iban los niños. Eso sucedió hace ¿cuántos años? 42 años, 42 años. Fue una acusación falsa, absolutamente falsa, sin ningún fundamento. Y ahí está, en ese día fue cuando, en 2019, yo inicié mi campaña electoral. Ahí en la cuchilla de la Colonia San Antonio, en la calle Martí, ese lunes, cuando se inició la campaña electoral, ahí salí con una pancarta y así recorrí el país con esa pancarta. Mis ingresos personales son de mi jubilación, de mi pensión, que tengo de parte de Naciones Unidas. No tengo otro ingreso, no tengo casas, no tengo apartamentos, no tengo fincas, no tengo granjas, no tengo bodegas, no tengo acciones. Moulet, presidente. Diferente es porque yo soy el fundador del partido. Yo, como secretario general también, que estuve en funciones al inicio, pues yo pude escoger a los dirigentes, pude estructurar, pude configurar. En el otro partido anterior, pues yo era más que todo un invitado. Yo no formé parte del proceso de fundación o de organización. Yo soy totalmente reacio a los círculos, a esos grupos que se aglomeran alrededor de un candidato presidencial o alrededor de un presidente. Y aquí no existen esos círculos. Hay varios grupos de personas, de consejeros, de profesionales, de gente con experiencia. Hay grupos de mujeres, hay gente nueva. Y yo consulto con todo el mundo. Aquí tenemos una mujer, otra mujer. Aquí en el partido tenemos muchas mujeres participando como candidatas a diputadas. Ahí, por supuesto, hay personas que han estado contribuyendo. Hay empresarios. Lo que no hay, lo que definitivamente no hay, son personas vinculadas al narcotráfico y a la corrupción. Eso sí es la línea roja y hemos sido muy claros, muy determinantes en eso. Tenemos ya tres años y medio que nos ha permitido estructurar una organización muy importante a nivel nacional. Por ejemplo, de 340 municipios que tiene la República de Guatemala, al día de hoy tenemos 303 candidatos a alcaldes ya confirmados. Lo que queremos hacer en Cabal es poner el Estado y el Gobierno al servicio de la gente. Para eso se constituyó el Estado. Para eso se constituyen los gobiernos, para trabajar para la gente. El Estado, el Gobierno tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su disposición. Y cuando digo todos, para proteger a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, para que la gente pueda vivir en paz. Y vamos a poner de nuevo al Ejército a patrullar las calles. En apoyo a las patrullas de la Policía Nacional Siguiente. Esa presencia disuasiva en las calles es muy importante. Ya tenemos identificados los 200 puntos. La mano peluda es cosa seria. Y durante todo este proceso, sobre todo muy especialmente el año pasado, hemos sido hostigados, acosados, intimidados, amenazados de diferentes maneras. Yo siento que soy una piedra en el zapato. Que yo no me doblego. Yo no formo parte de esta estructura tradicional que quiere seguir dominando en el país. Y somos víctimas de la mano peluda. La mano peluda es cosa seria. Y no quiere que la cosa cambie. Y nosotros, nuestra determinación es transformar y cambiar al país.